El pasado viernes, recordemos, Putin giró personalmente instrucciones a su ministro de emergencia para que acondicionara refugios temporales en la provincia de Rostov, cerca de la frontera ucraniana, para acoger principalmente a mujeres, niños y personas de la tercera edad. En esta provincia apenas citada de Rostov es que se dieron provocaciones y escarceos bélicos por parte de Ucrania repelido en las últimas horas por Rusia. Hay que decir también que las autoridades milicianas que controlan de facto sus territorios desde hace casi ocho años exigieron a los hombres jóvenes permanecer en el Donbass para hacer frente a la escalada del ejército ucraniano, pero también hay que decir que a partir del reconocimiento de Putin a estas repúblicas ya frente a Ucrania. Ucrania estaba bombardeando el este, estas repúblicas, ahora enfrente ya no están civiles desarmados, repúblicas autoproclamadas, ahora está el mismísimo ejército, las mismas fuerzas armadas de Rusia, frente a frente, frente a frente con Ucrania, porque inmediatamente Putin dio la orden de entrar en estas repúblicas garantizar la paz y ahora se trata de otro cantar. Ahora es Ucrania que tiene enfrente, insisto yo, a la fuerza armada rusa. Pero antes que esto sucediera vamos a ver por favor cómo en el Donbass se realizó la evacuación masiva de civiles y la denuncia de la inminente ofensiva de Kiev de Ucrania. Adelante con el video, por favor. Se agrava la violencia en el este de Ucrania y con ello ha comenzado y avanza entonces la evacuación de la población civil. Aquí vamos viendo imágenes que nos llegan precisamente de la ruta que van tomando los autobuses con miles de personas que están siendo trasladadas desde el Donbass hasta el territorio ruso de Rostov del Don. Allí estarán entonces dispuestas las condiciones necesarias para acoger a estas personas que en su mayoría son mujeres, personas de la tercera edad y también niños. Vemos imágenes precisamente de los menores de edad. Estos son momentos de un orfanato, momentos de la evacuación de estos pequeños de un orfanato precisamente del este de Ucrania. Vemos que es de la autoproclamada República de Daniex. Aquí denunciaban que se ha agravado la situación de violencia y por ello también entonces las autoridades decidieron comenzar la evacuación de civiles, pero también se registran atascos en las carreteras que comunican esta zona. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.